muy buenas a todos y bienvenidos un día más a una nueva entrega de la entrevista en el día de hoy vamos a hablar con una persona muy creativa que abarca varios ámbitos del mundo de la literatura, del arte, la ilustración también incluso de las manualidades, ella es Melanie Garzón, una asidua también al municipio de Mogán muy buenas Melanie, muy buenas, ¿cómo estás? pues mira la verdad es que súper contenta, es de las poquitas veces que tengo una entrevista de este tipo y estoy súper feliz, Melanie asidua a nuestro municipio porque has venido a varios eventos, ¿verdad? Sí, de hecho al Mogán Young Fest, llevo viniendo desde el primero que se hizo hace ya varios años y vengo mucho aquí a la biblioteca de Arguin y Guin porque soy asidua a dar talleres para los alumnos del instituto de aquí Precisamente recientemente estás aquí en nuestro municipio porque realizabas un taller de creación de minilibros Hablame un poquito de este detalle porque me parece muy curioso, ¿cómo es? Mira, es súper entretenido sobre todo a la hora de tratar con los niños Yo tengo unos personajes que se llaman superchuches, que los superchuches son dragones kawaii, por decirlo así son dragones súper adorables, regordetes y yo como se los preparo es una tirita de papel con seis dibujos de superchuches ya preparados Pues los niños tienen que pintar cada uno de esos mini dibujos de superchuches que no es mayor que esto y después les enseño los pliegues A doblarlos Les enseño cómo se pega, después cómo se pone la sobrecubierta, cómo se crean las solapas y los niños se van a casa con un libro de no más de tres centímetros de alto pintados por ellos, montados por ellos y diseñados por ellos, aunque decorados con los superchuches La verdad es que les encanta esa creatividad y sobre todo el poder tener algo que hayan hecho ellos que no sea simplemente un dibujo, sino ese objeto en 3D que colocan en su biblioteca después ¿Por qué tamaño tiene el libro? Muy poco, ¿no? Muy poquito, el libro puede tener a lo mejor tres, cuatro centímetros de alto por dos y medio de ancho Qué fuerte, y dentro no tiene mucha cantidad, ¿no? de páginas Tiene unos seis pliegues, más o menos, que vienen a ser los seis dibujitos Es todo un mundo el tema de los mini libros porque yo he visto con el tema de TikTok que hay gente que se dedica a venderlos directamente, pero mini libros de versiones originales En letra, o sea, en letra, a lo mejor de 50 sombras de Grey, de repente te ves la versión del mini libro Claro, no estará el libro entero porque si no sería un toyaco así, pero hay como versión reducida Y un montón de gente se invierte su dinero en comprarse los mini libros, es muy curioso Claro, porque a la gente le encantan las miniaturas Y sobre todo en la época de hoy en día, que es en plan de, ay, nunca tengo espacio, nunca tengo espacio Poder permitirte una colección en miniatura, además de algo que te gusta, pues es una maravilla No es como decir coleccionar Monster High, que yo las colecciono y tengo mi casa llena de Monster High y ya no me caben Cuando son cositas pequeñas, pues es como más coqueto y más fácil la compra Y que para coleccionistas, y casi siempre va relacionado con el mundo de las muñecas, me he dado cuenta A lo mejor Barbies o lo que sea, pues coleccionas los mini libros Te iba a preguntar eso, ¿tienes alguna otra colección más allá de Monster High? Tengo muchos libros, pero también colecciono dragones De ahí que después diseñara a los superchuches que son dragones Desde que era muy muy jovencita, me encanta toda la fantasía y mitología que gira alrededor de estas criaturas que vamos a parecer maravillosas Y por eso diseñé a los míos propios Mirani, vamos a comenzar, ¿qué estudiaste tú realmente? Yo estudié en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria Primero hice el bachillerato de Arte, después hice ilustración y después gráfica publicitaria Mi rama de estudio tira totalmente por la parte artística plástica Aunque después un poco me decantaron muchísimo por la escritura, que es mi otra pasión absolutamente ¿Y cómo surgió ese amor por la escritura? Pues esto es la máxima explicada Pero cuando yo tenía unos 10, 11 años Que pones los dibujos animados al mediodía por la televisión Y conocí la serie Digimon Y yo dije, esto es lo que voy a hacer yo Yo quiero hacer una cosa así Quería hacer un cómic Después estudiando todo el tema de ilustración Fue un, Dios mío, no me da la vida con dibujo cómic tal Pues separé las dos ramas Continué escribiendo En vez de hacerlos en cómic Hice mis historias en novelas Pero ilustré esas novelas Entonces seguí manteniendo, como decir, mis dos pasiones Pero enfocada de una forma diferente ¿Cuántos libros has escrito? Unos cuantos, pues Mi última publicación, que es Calabozos de Tinta Que es una antología de varios autores Es mi publicación número 13 13 libros, es que es una burrada ¿Pero a cuánto has publicado en tiempo? Es decir, al año cuánto puedes publicar ¿Uno, dos? Depende también, me imagino Depende, depende Vengo a estar más o menos casi que a uno por año Vale Pero porque mi primera novela Que fue la de Dominadores de Almas La primera parte La publiqué, bueno, el año pasado, en 2013 El año pasado cumplió su décimo aniversario Pues a partir de ahí Hay veces que un año no he publicado Y al año siguiente he ido publicando dos novelas Y alternando, más o menos Te fluyes por los estilos Pero casi todo es ficción La mayoría de los libros ¿Cuál es tu ojito derecho? Por así decirlo Sé que es difícil Es difícil Porque es como decir Entre todos tus hijos ¿Cuál es tu favorito? Sí, sí Pero debo reconocerlo Yo tengo debilidad por mi novela Pobre Diablo Porque fue la que con 10, 12 años La primera que surgió Y que yo dije Voy a hacer un cómic con estos personajes Evolucionó muchísimo O sea, la novela que era entonces No es para nada la novela que es actualmente Pero fue mi primera idea Fueron mis primeros personajes Entonces siempre será mi bebé ¿La primera obra entonces la hiciste con 12 años? Empecé a escribirla con 12 años Pero sin embargo ese no fue el primer libro que publiqué Vale El primer libro que publiqué Que eso sí fue en 2013 Ya tenía como 4 novelas escritas Antes del primer libro que publiqué Vale Pero ese fue el primero que yo dije Vale Este tiene la calidad suficiente Como para ser publicado Después saqué los otros 3 de Dominadores de Almas Saqué una novela que se titula Yomu Y ya después Fue cuando saqué Pobre Diablo Claro, porque te iba a preguntar eso O sea, si comienzas escribiendo con 10, 12 años Con la edad que Me imagino que el proceso ha cambiado bastante Y tu calidad literaria A la hora de escribir y todo esto Pero por ejemplo Diciéndome esto Que no lo publicaste el primero Cuando lo retomas Tuviste que corregir mucho ¿No? De esa primera vez Pero vamos totalmente A ver En Pobre Diablos El concepto básico de Pobre Diablos es Imagínate un grupo de chavales Que los espíritus de la naturaleza Los poseen Y le dan poderes para salvar al mundo Originariamente Eran superhéroes Que iban salvando Protegiendo a la humanidad Eso Llevado a la actualidad Fue un La naturaleza no va a salvar a la humanidad Que la está matando Entonces ahora el concepto es Los chavales que son poseídos Por los espíritus de la naturaleza Para salvar al mundo Pero para ello Deben matar a la humanidad Y es la tesitura De los protagonistas Que ahora tienen voces en sus cabezas Que les piden matar a todos los humanos Porque es la propia naturaleza Desesperada por intentar sobrevivir El debate Que tenía con 12 años No es el que tengo actualmente Pero es que Cómo se vivía la sociedad Cuando yo tenía 12 años A hoy por hoy Es que ha cambiado tanto Pero tanto Que se merece otro planteamiento diferente ¿Cuál suele ser tu público objetivo? Casi todo son novelas juveniles ¿No? Mi público objetivo Normalmente es a partir de 14 años Tengo de mucha más edad Porque sé de gente con 70 años Que me ha leído Y de chavales que a partir de 11 Más o menos Pero es verdad Que a partir de 14, 15 Son cuando Se enganchan a mis libros Son los que suelen conocerse Como fan de póster Ese rango de edad ¿Y cómo suele ser la aceptación Entre ese público Tú que has conocido Durante estos años A lectores ¿Cómo han recibido tus obras? Es muy emotivo Porque la reciben Con una calidez Asombrosa Justo de aquí De Arguineguín Es que tengo la anécdota Que vine de pasada Al instituto Vine literalmente De rebote Porque quien tenía que venir Era un compañero Que al final No pudo hacerlo Pues aquí conocí A un grupo de alumnos Que se hicieron Tan fan De mis libros Que fueron A la presentación De las palmas Vestidos con el cosplay De los personajes Y estamos hablando De un grupo De más o menos Ocho personas Vestidos De los personajes Del libro Y eso fue Pero maravilloso Maravilloso Y sobre todo Sabiendo Que venían De tan lejos Claro Y esa aceptación De recibirte Tan bien Que incluso Ser hasta cosplay ¿Sabes lo que te digo? Meterte de lleno La historia Hablamos De libros favoritos Personaje favorito Mi personaje favorito Sigue estando En Pobres Diablos Pero por eso mismo Porque es el primero Que cree Que se llama Erard Un nombre rarísimo Pero porque es un resumen De Gerardo Y a él no le gusta nada Su nombre es real Así que lo resume Y es un punky De dos metros Pero que es lo más bueno Eso del mundo Y para mí Es mi personaje top Es el que suele tener A más personas enamoradas Qué guay Literalmente ¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo te vienen Las primeras ideas Para decir Venga vale Voy a empezar A escribir esta obra? Suele depender No suelo tener Esa chispa Con una única cosa Por ejemplo Dominadores de almas Nació a partir de ver Una idea Una idea no Una noticia En el telediario Que me pareció Súper triste Pues ese primer concepto Nació de allí El libro de Yomu Fue a través de un sueño Ya el de Pobres Diablos Pues nos estamos tirando Cuando lo inventé O sea Pobres Diablos Nació de Digimon Básicamente Y van surgiendo así De diferentes puntos Hay veces que incluso Lo que veo es A una persona Que me resulta llamativa Al punto de decir La tengo que incluir En alguno de los libros Que tengo pensado Y si no En los que tengo pensado Voy a ponerla De protagonista En el próximo libro Que guay O sea Por ejemplo Me conoces hoy No tengo por qué ser Pero dices Voy a incluirlo En el siguiente libro Te ha pasado eso En tu vida cotidiana Pero que tiene que tener Esa persona Que rasgo para decir Me vale para esta obra Pues realmente No necesita Ni siquiera tener Un rasgo particular En sí Sino yo sentir El flechazo De decir Me encanta El concepto De esta persona O el cómo habla O tal Para yo añadirlo En el libro Qué guay Qué guay Cuánto sueles tardar En Yo sé que Depende Pero Cuánto sueles tardar En escribir Una obra Depende Muchísimo Por ejemplo El primero Lo escribí en una semana Que no se lo recomiendo A nadie Porque me dio Como principio De túnel carpeano En las manos Y por poco Repito Curso Y ya después A veces Tardo un año O medio año Ya La costumbre Que tengo yo Es que a lo mejor Me puedo pasar Medio año Macerando La historia En mi cabeza Pensándola Replanteándola Tomando notas Y después El otro medio año Lo escribo De corrido Pero no me paso El año completo Escribiendo Sino que primero La pienso La pienso La pienso Después La vomito Ahí En el Word Y ya me paso Otro tiempo largo Corrigiendo Porque el proceso De corrección Es casi tan largo Como el proceso De escritura En sí De la novela Porque Entonces no tienes Una rutina fija Por así decirlo Me levanto A las 8 Empiezo a escribir No Cuando tengo La temporada De escritura Sí Cuando no tengo La temporada De escritura Suele ser Temporada de lectura O sea El horario De mi lectura Después se suele Sustituir Por el horario De escritura Que lo ideal Sería Escribir siempre Pero eso Mi proceso creativo Funciona Un poco De una manera Distinta Que puedo Tomar nota Que tal Pero Cuando yo sé Que ya tengo El libro listo Pensado Es cuando Lo lanzo ¿Eres más diurna O nocturna? Soy diurna Absolutamente Pero absolutamente Yo a las 10 y media Normalmente ya estoy En la cama Vale Y actualmente A las 6 y media Ya estoy en planta Porque además Tengo dos chinchillas Que me levanto Súper temprano Para poder sacarlas Y jugar un ratito Con ellas Antes de empezar Lo que viene a ser Mi día Pero De noche A partir de las 11 No me pidas Que sea persona A dormir directamente A dormir Yo necesito dormir Mis 8 horas diarias Y tengo ese horario Me voy a la cama A las 10 y media O a las 11 Y me levanto A las 6 y media O a las 7 Que bueno Actualmente Estás trabajando En alguna Novela O alguna obra Sí Vale Estás en ella Estoy en esa fase Que hasta tengo La libreta En el bolso Porque estoy en fase De recopilación De información Voy a escribir Un libro Que está muy relacionado Con la santería Y con la magia Y tú tienes que ver La libreta de apuntes Hablando de la turmalina Hablando de la pulsera roja Del martillo de Thor Y todo ese tipo de cosas Que son símbolos protectores Ya cuando pase esta fase Me toca la fase De empezar a diseñar Los personajes Después es cuando Me creo El esquema de la historia Y ya después Me vuelco a escribirla ¿Qué parte del proceso Te gusta más O disfrutas más? El diseño de personajes Me encanta Pero me encanta Diseñar los personajes Yo es que además Siempre me los dibujo Así Entonces al lado De cada descripción Van ocho dibujos distintos Con diferentes formas De ojos O con diferentes formas De pelo Hasta que yo digo Mira Así es lo perfecto Y es lo que me encanta El darle vida A los diferentes personajes Al punto de decir Venga Así a la gente Le gustará más O serán más reconocibles O por contra La alegría de decir He creado un personaje Al que todo el mundo Le va a caer mal Porque eso un poco También da satisfacción El crear a alguien Tan desagradable Que tú sabes Que en todo el mundo Va a despertar Esa misma sensación Hablando un poco de eso ¿Crees que Porque A ver Cuando tú lees una novela Por ejemplo Que no tiene ningún tipo De ilustraciones Lo bueno que tiene Es que despierta La imaginación Y te puedes crear En tu cabeza Cualquier tipo de imagen Pero al enfrentarte A un libro Que sí tiene La ilustración Del personaje ¿Qué puntos positivos Y negativos puede tener? Los puntos positivos Es que ves más Cómo se lo imagina El propio autor Vale Entonces tienes Una visión Mucho más cercana A lo que está viendo La cabeza De quien lo escribió ¿Qué tiene lo bueno Cuando no tiene Esas ilustraciones? Pues que tú No imaginas Cómo te da la gana Lo malo que tiene Es cuando te lo estás Imaginando tú A tu rollo Y de pronto te dice Era bajito Con el pelo negro Y tú te lo imaginabas Alto y rubio Y en plan de Vale ¿Me lo sigo imaginando Como me lo imaginaba? O le hago un clac clac En mi cabeza Y lo cambio Yo lo suelo Seguir imaginando Con el primer aspecto Que pensé en mi cabeza Aunque después Te cambie la descripción Es que me hace gracia eso Porque recientemente Veía una obra de teatro Bueno Vi a la obra de teatro De panza de burro Y uno de los personajes No me lo imaginaba Cómo fue la obra de teatro Y realmente era así Se suponía Pero yo no recordaba Que era así O lo que lo habían descrito así Entonces me quedé como ¿Qué? No me está cuadrando Lo que estoy viendo Y al final lo que tienes La parte imaginativa es esa El contra es que Te imaginas algo Y luego a lo mejor no es así Pero bueno Tampoco pasa nada En la parte de ese Del proceso de escritura ¿Tienes algún ritual? ¿Sigues algo? ¿Ponerte una velita? ¿Ponerte algo en concreto? ¿O no? Tener el teclado O una libreta delante Yo ni siquiera Me pongo música Que tengo muchos compañeros Que se dedican a esto también Que siempre escriben con música Tengo tal capacidad De absorción propia Que ni música ni nada Mi mente entra en el libro Y muchas veces Mi madre al rato Me dice ¿De qué te estás riendo? Y yo Estoy tan metida En mi propia historia Que ni siquiera Soy consciente De las caras Que voy poniendo Y en muchas ocasiones Que voy poniendo caras Para yo saber Cómo describir Esa cara O sea Verme escribir Es un espectáculo Escribes en casa Entonces Escribo en casa O sea Vale, vale Digo Tu madre estará Cubra de espanto Ahora es verdad Que estoy escribiendo En la biblioteca Porque salgo del trabajo Y me voy a la biblioteca De la Plaza de las Ranas A ponerme a ir a escribir Un ratito Pero ahí es verdad Que soy un poco más comedida Que intento Controlar la cara Para que toda la gente Que está a mi alrededor No me esté mirando Raro Pero bueno Es una escritora inspirada Es lo que hay ¿A qué te dedicas actualmente? ¿O te dedicas 100% Al mundo artístico? De la lectura Me suelo dedicar 100% Al mundo artístico Pero porque Si no estoy escribiendo Estoy trabajando Como portadista Porque me suelo dedicar A ser esencialmente Portada de libros Ilustraciones Y así O colaboro En la empresa familiar Que mis padres Son artesanos Y muchas veces Trabajo con ellos Que es un trabajo Completamente artístico Total O sea Todos giran En el mundo del arte Casi siempre Sí, sí, sí Y el mundo de la ilustración Hoy en día O sea Da beneficio O sea Es un buen mercado Depende De la persona Que te contrate Vale Porque yo por ejemplo En un mismo año He realizado Dos cuentos diferentes Con uno fue Maravilloso Quien lo contrató El pago inmediato De que hasta me dijo Pero es que cobra demasiado poco Es que tienes que valorar Más tu trabajo El otro era exactamente Lo mismo Con la misma cantidad De ilustraciones Y no me puedes rebajar El precio Y no me puedes cambiar esto Y mira esto otro Es la suerte De encontrar A una persona Que realmente valore tu trabajo Si todo el mundo Valorase Todo el trabajo Que hay detrás De un proceso creativo De ilustración Los ilustradores Lo tendríamos Infinitamente más fácil Pero es un trabajo Que no está tan bien valorado Porque al final O sea Sigues las indicaciones 100% que te dan O sea O tienes tu libertad creativa Para crear Bajo unos parámetros Lo que quieras Me suelen dar Bastante libertad creativa Yo hay veces Que por ejemplo Si es una novela extensa Si les pido por favor Que me pasen Las ilustraciones Que quieren que hagan Si es algo cortito O es un cuento Si me leo yo el cuento Y propongo Las ilustraciones adecuadas Pero si me vas a dar Una novela De 300 páginas Ya un trabajo extra El tener que leerme El libro completo Para que después A lo mejor La persona me diga No esa ilustración No me gusta Entonces ya Es mucho más fácil Ir a tiro hecho Oye y que lees tu Precisamente A diario Que es lo que te gusta leer Pues la verdad Que leo un poco de todo De todo Porque en este año Mira me he leído Asistente del villano Que es un libro De fantasía Comedia Pero ahora me estoy leyendo Agatha Christie Después el año pasado De los últimos libros Que me leí Fue Frankenstein Y antes de eso Fue Consuelo de la filosofía Así que tengo Un popurri También hay veces Que leo Comedia romántica Pero cuando es romántica pura Me gusta que sea de comedia Más que así moñoño O Es verdad que Curiosamente La fantasía épica No suelo leerla tanto Aunque dentro de mi top De libros favoritos Hay varios De fantasía épica Pero sí En general De todo Lo que caiga en mis manos Que me guste la sinopsis Y cuando lees Porque ahora diciéndome Esto es lo de fantasía Cuando lees No tienes cierto miedo A copiar Lo que estás leyendo Es decir A que te guste tanto Que inconscientemente Cuando tú estés desarrollando Una obra Lo estés metiendo Dentro de tu obra Es que Realmente eso tiene Cosas buenas Y cosas malas Porque es verdad Que está mal Copiar Una obra Pero si tú Te lees una obra Que te inspira Tanto Que te da ideas Sabes que Esa es una buena obra O sea Que lo que estás leyendo Es realmente Algo bueno Es verdad Que no copiar Pero tú dices Dios Qué buen concepto este No lo voy a calcar Pero sí lo voy a hacer A mi modo Porque me parece Algo interesante Porque las ideas Son así No es bueno Que se queden Estancadas Ahí en el olvido De ahí Nace otra Y de esta idea Nace otra Si por ejemplo Inspirado En los dominadores De almas Alguien escribe una novela Que es un bestseller Para mí sería todo un orgullo Que me dijera Me inspiré en tus libros Me inspiré tanto Me inspiraron tanto Que mira lo que creé después Eso es un orgullo Qué bueno ¿Qué referentes tienes tú? Mi principal referente Es Harry Potter Yo me convertí En una persona Lectora Por los libros De Harry Potter Antes de eso Sí Algo Leía Y ya a partir de ahí Actualmente Mi escritora favorita Pues es Agatha Christie Me encanta muchísimo El tema del misterio Y dentro de mis novelas Aun siendo fantasía juvenil Siempre te vas a encontrar Con una rama de misterio ¿Y libro favorito Entonces Harry Potter O no? Qué difícil Sería una decisión Complicadísima Pero Actualmente El flechazo que tuve De hecho son dos libros Pero son del mismo autor Que se llama TJ Club Que es La casa en el mar más azul Y Bajo la puerta de los susurros Le recomiendo Absolutamente A todo el mundo Esas dos novelas No forman parte de una saga Son libros independientes Pero son de estas novelas Que te calientan el corazón Que dices Dios quiero vivir aquí Quiero seguir conociendo A estos personajes Son Absolutamente maravillosos Y si una persona Está en un momento de bajón Que se lea cualquiera De esos dos libros Porque ¿Qué tienen de especial? O sea Que tienen Comparando a otros libros Que te has podido leer Mira Bajo la puerta de los susurros Tiene Un tema muy profundo Que a mí me impacta muchísimo Y es más Mi próxima novela Trata de esto Que va sobre la muerte Y el cómo lidiar con la muerte Una vez estás muerto Y te hace replantearte Mucho Cómo estás viviendo tu vida Y La casa en el mar más azul Es que es simplemente Un libro bonito No te puedo decir Es que tiene una trama Súper intensa Súper interesante Es que es bonito Es la mejor palabra Para definirlo Esa ternura Que tienen los personajes Porque va en un orfanato Aunque sigue siendo Un libro de fantasía El cómo se van relacionando El cómo te das cuenta Que la gente juzga Mucho antes de tiempo Y sin necesidad ninguna Es eso Son libros tiernos Y para leerlos En momentos en los que No sepas qué leer O te sientas mal Porque de verdad Que son libros Que te van a animar Y vas a querer seguir leyendo Te metes mucho Cuando lees un libro Es decir Ríes, lloras Eres de las que lo vives Realmente Sí Con estas novelas Lloré Y me reí Aunque admito Que con los libros Que más he llorado Ha sido con los D'Artemi Foul Que mira que tienen años Pero una de las veces Que murió uno de los personajes Que además fue como La primera muerte En un libro infantil Que yo viví Y era yo Escondida en mi casa Porque no quería Que nadie me viera Llorando Con el libro delante Pero sí Suelo ser bastante emocional A la hora de leer las novelas También creo que es importante Porque a la hora de escribir Tú tus propias novelas Al final Necesitas de las emociones Para poder transmitírselas A la gente ¿Qué haces cuando te enfrentas A un bloqueo creativo? Tengo dos formas De enfrentarlo Cuando es un bloqueo Que yo digo Bueno Esto puede ser Más o menos temporal Es que hoy No me sale Escribir Salgo Me distraigo Me pongo a leer Porque leer Me ayuda mucho A continuar Si yo veo Que ya están pasando Varios días Y yo digo No estoy escribiendo Algo está fallando Me obligo a escribir Aunque lo que esté escribiendo Me parezca que es horrible Más vale escribir Y después corregirlo Que dejarlo 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 Y nunca tenerlo escrito Porque así nunca van a hacer Esa novela Así que aunque sea Espantoso Lo que estás escribiendo Siempre va a ser mejor Que tenerlo solo en la cabeza ¿Cuántos libros Puedes haber empezado Y no terminado? Fácilmente 10 Fácilmente 10 ¿Y los retomarás En algún momento O piensas que alguno No los vas a retomar? Algunos sé que no Vale Pero por ejemplo Hay uno Que ya lo tengo apalabrado Con la editorial Que es el que Estaba comentando ahora Que solo empecé Hace unos Tres años Más o menos Y lo paré Porque yo decía Algo me está fallando En este libro No sé por qué Pero no termina De arrancar la novela Y ahora ya dije Ya sé que es lo que me fallaba No estaba conforme Con los protagonistas Cambié y puse A un personaje secundario Como prota Y a los que eran Los tres protagonistas Como secundarios Ya está Ya empezó a caminar Sí Qué bueno Como es el mundo literario Actualmente Mira Si soy totalmente sincera Después de la pandemia Hizo Sí Un pequeño bache Que se supone Que la pandemia La gente Empezó a leer mucho más Pero yo Lo noté montón El bajón que pegó Después de la pandemia Y es Ahora Cuando otra vez Se está alzando Y está remontando Pero yo lo sufrí mucho Y sé de muchos compañeros literarios Que la verdad Que lo sufrieron Mucho En el post pandemia Pero es verdad que Aunque parezca Que no haya muchos lectores Siguen estando La cuestión es que Se está cambiando más El No el formato del libro Hablando de físico o digital Sino que las editoriales Están pidiendo libros cortos Porque para la gente Que tiene muy poco tiempo Para leer Te va a priorizar Mira Es un libro cortito A lo mejor Doscientas páginas Es donde un día Me lo leo Que es un libro tocho Es ahí donde está Cambiando el concepto Las editoriales Antes querían libros gordos Para venderlos caros Porque era una entrada De dinero Mucho más fácil Y ahora lo que está pidiendo Son libros entre A lo mejor Cuarenta mil Y sesenta mil palabras Para el mundo Ultra rápido Ya Que estamos viviendo Actualmente Y es tú que eso No lo sabía Pero tiene su sentido Totalmente O sea consumimos hoy en día Tik Tok Redes sociales Todo contenido rápido No había pensado Que en el mundo La literatura Estaba cambiando En ese sentido Y se ve afectado Hay muchas editoriales Que ya El top de palabras Para que tú les envíes Un manuscrito Son cien mil Normalmente mis novelas Rondaban entre las ciento veinte Y las ciento treinta mil palabras Y no son novelas Extremadamente grandes Para los concursos Sucede lo mismo Y si es un concurso Por ejemplo Más juvenil A lo mejor el top Se te quedan ochenta mil palabras O sea realmente Están pidiendo libros Muy cortitos Muy cortitos ¿Cuál es la obra Más extensa que tiene? El número de páginas Pobre diablos El libro de Pobre diablos Ya en formato libro Tiene seiscientas treinta páginas O sea Es grande Escribir seiscientas Son muchas páginas Para escribir Es que son casi Doscientas mil palabras Hablando que se están pidiendo libros Entre cuarenta mil Y sesenta mil Imagínate Doscientas mil palabras Total Y en qué momento Dices por ejemplo Ahí En qué momento Dices Va Tengo que parar ya ¿Cómo paras una novela? Yo es que a la hora De empezar a escribir Tengo muy claro Al principio y al final Yo soy lo que se conoce Como persona mapa Están los escritores Brújula Que más o menos Van improvisando Y los escritores mapa Yo soy cien por cien mapa Yo me hago mi principio Mi final Mi medio Y después voy ampliando El esquema Ampliando, ampliando Así que siempre sé Cuando empiezo un libro Cómo va a terminar No me suelo preocupar Con lo extenso Que vaya a ser Ahora es verdad Que si estas novelas Por ejemplo Estas últimas Que si me han dicho No te pases de este tope Tengo que mirar A ver Porque es la primera vez Que me siento un poco más Coartada A la hora de la abstención Sin tanta libertad Pero Hay que saber lidiar Con ese tipo de cosas Y para adelante Que se va a sacar Para ti ¿Qué es ser escritor? Para mí ser escritor Es volcar el millón de ideas Que tienes paseando Siempre por tu cabeza Para poder compartirlo Con el resto del mundo Para mí por lo menos Es una necesidad Yo siempre estoy pensando Yo conozco una persona Yo veo algo que me llame la atención Yo veo un sitio Que me llame la atención Y siempre estoy pensando En historias Si las dejase solamente En mi cabeza Yo creo que se me terminarían Escapando Por las orejas Entonces Tengo la necesidad De compartirlo con el mundo Y cuando esas ideas Además son bien recibidas Yo creo que es de las experiencias Más bonitas Que se pueden vivir ¿Cualquier persona puede ser escritor? Sí ¿Sí? ¿Para ti sí? Yo creo que sí En el mundo literario Y en el mundo de la ilustración Puedes nacer con un poco de talento Pero el verdadero talento Se aprende practicando Se aprende escribiendo todos los días Se aprende leyendo mucho En el caso del dibujo Es que tú cojas una fotografía Y empieces tomando referencias Para aprender de anatomía Pero es el practicar, practicar, practicar Hasta salir adelante Y pruebas un borrador Y no queda bien Pues pruebas con otro La cosa es no rendirte ¿Y qué piensas del intrusismo? Por ejemplo Hoy en día Los influencers Que se dedican a escribir Sus propios libros Bueno Muchos ni los escriben ellos Pero incluso tienen Muy buena repercusión ¿Qué piensas de ese mundo? Hombre Es verdad que es algo más complicado Yo La parte positiva Que suelo ver ahí es Bueno Le están dando trabajo A un escritor de verdad Normalmente Que es verdad que no En todos los casos es así Pero le están dando trabajo A un escritor de verdad Para escribir una novela Aunque después vaya a llevar La foto El nombre Y todo De otra persona Pero yo también En su día Trabajé Como decir Escritora En la sombra En la sombra De la sombra Al menos En la sombra Estás haciendo algo de hábito De lectura Entre esas personas Hace años Los libros de Crepúsculo Se criticaron por activa Y por pasiva Total Los libros de Crepúsculo hizo que una generación de adolescentes empezara a leer. En su día escuché que habían libros que eran libros hamburguesas o libros solomillos. Que los libros buenos eran los libros solomillos. Pero claro, si tú no empiezas acostumbrando con una hamburguesita para tal, no van a ir directamente a por el solomillo, que les parece complicado. Tú no puedes mandarle a alguien el Quijote, la Celestina. Teniendo 14 años y sin estar acostumbrado a leer, porque le va a coger manía a la lectura. Empieza por esos libros cómodos, hamburguesas, que sabes que lo van a disfrutar. Y después van a decir, oye mira, pues me voy a pasar algo más serio. Pero necesitas ese proceso que normalmente los institutos no lo tienen. Sí, es verdad. Falla mucho en eso porque todos, cuando éramos adolescentes, nos obligaban a leer ciertas obras, los clásicos, y al final no le cogías el gusto a la lectura porque te estaban obligando a leer algo que no te apetecía. En vez de decirte, oye, léete esta otra novela o algo que te guste y a raíz de eso pues hacemos algo. No, no, no. Te metían por los ojos. Y claro, así cuesta que generes un hábito de lectura. Con los libros de Dominadores de Almas, con el primero, con el de Ángeles de Vanecedores. Yo lo tuve como lectura en el Politécnico varios años. Después se me acercaban los padres y me daban las gracias porque por mi libro sus hijos habían empezado a leer. Pero el caso más asombroso fue que se me acerca un padre y me da las gracias porque por mi libro él había empezado a leer. Qué curioso. Que él no era nada lector, pero como a la hija le gustó tanto, le llamó la atención y a partir de mi libro él continuó leyendo. Qué guay, qué curioso eso. Y al final es un libro que puede gustar tanto a un adolescente como a una persona mayor. ¿Qué opinas del mundo de la IA, de la inteligencia artificial? Que tú como ilustradora me imagino que no sé si te ves afectada o no. Hombre, siempre te ves un poco afectado. La cosa, la IA es una herramienta que debería ser herramienta, como decir, práctica y no de uso profesional como trabajo definitivo. A mí, por ejemplo, como ilustradora la IA me ayuda porque quiero hacer una perspectiva de un edificio que no me sale. Pues más o menos miro o la gama de color para yo tener una idea y no volverme loquísima buscando por internet. Y aún así yo sé que ese trabajo de la IA voy a tener que editarlo un montón. O sea, editarlo en el sentido de no es un trabajo bien hecho, pero a mí me vale de referencia. Cuando tú lo usas como referencia, sí me parece bien. Cuando alguien te dice, ah, pues mira, lo veo decente, lo voy a poner en la portada de un libro. Ya no me parece bien. Es verdad que no soy ultra radical porque conozco muchas editoriales que son pequeñas, que están empezando, pequeños autores, que a ver, son personas que no tienen dinero. Yo no les voy a machacar diciéndoles, porque le tienes que pagar a un ilustrador, que mínimo van a ser 300 euros. Y oye, sé que no todo el mundo se lo puede permitir, pero si eres un ayuntamiento, o eres el corte inglés, o eres planeta, que tienes la de Dios de dinero y no te da la gana, porque no te da la gana de contratar a un profesional y haces una chapuza, ahí sí. O sea, eso es criminal, que tú por ahorrarte el dinero, desechas a la persona por tener un trabajo a medias de una inteligencia artificial. Exactamente, ¿no? Hubo una polémica con los últimos premios Planera. ¿Puede ser que uno de los premiados, la portada era de inteligencia artificial? Fue un libro, en principio, como de Juana de Arco, una cosa así, que salió que era de inteligencia artificial. Y después hay muchos, que eso es lo que me parece más grave de todo, carteles normalmente del carnaval. Que es que ni siquiera es que digan, es que le vamos a pagar a un ilustrador, es que lo sacan por concurso. Lo sacan por concurso. Quitaron el concurso por poner un cartel de inteligencia artificial. Para ahorrarse dinero, al final. Qué fuerte. Que vamos. Ya, involución total. Oye, futuros proyectos que tengas en mente. Pues ahora, este año, va a salir Calabozos de Tinta 2, que es una antología solidaria, que somos varios autores. Fantasía. De hecho, Calabozos de Tinta 1 es una antología sobrenatural y Calabozos de Tinta 2 es antología de magia y hechicería. También tengo una novela ahí que está en fase editorial, que es la que va sobre la muerte, que se titula La piel de estrellas. Y ya el proyecto que es más secreto, que es el que estoy empezando, que es el de Santería, que yo confío que si no sale para 2025, pues ya salga para 2026. Wow, ya con vista a 2026 ya tienes un montón de... Y a nivel general seguirás haciendo talleres, me imagino. Sí, con los talleres, siempre, o sea, normalmente, siempre que hay un evento friki... Te vamos a ver ahí. Me vas a ver ahí. Si no es en un taller, es paseando vestida de cosplay y steampunk, porque me encanta el steampunk. Pero si hay evento friki, o feria del libro, o cositas de ese estilo, normalmente me encontrarán, ya sea dando un taller de diseño de personajes, o creando minilibros, o un taller de dibujo. Pero allí me tendrán. O sea, que si están atentos a mis redes, se pueden apuntar a lo que prefieran. Aprovechamos para eso. Dinos tus redes sociales donde te puedan seguir la gente. Sobre todo Instagram, es el que más manejo con muchísima diferencia y es sencillito. Arroba Melanie Garzón y ya está. Y ya está. Qué sencillo, qué nombre tan sencillo para buscarte y ya está. A través de ahí puedes estar informado de todas las actividades que realiza. Oye, Melanie, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, que de verdad me hizo muchísima ilusión. Y nada, decirle a la gente que te siga también a través de las redes sociales, que seguramente te veremos próximamente por aquí, por el municipio, con el Mogán Yaunfé. Y si no, en alguna que otra feria, seguro, de la isla de Gran Canaria. Muchísimas gracias. Y a ustedes muchísimas gracias por seguirnos una semana más en esta entrega de la entrevista. Volvemos próximamente. Disfruten de la programación de Radio Televisión Mogán.